Hoy es día de lluvia en Olivares, los perritos encerrados en la nave y cualquier cosa es un juguete. Me pongo a limpiar, coloco las colchonetas así y se dedican a jugar al rey de la montaña. Esto ya es, lo he dicho, cualquier cosa es un juguete. Cachorros con dos meses. ¿Esto sería ejercicio de propriocepción o no?